Muy buenas tardes, bueno, 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 habla Powell y el mercado cae, esto es bueno y todo por qué, cuál ha sido la frase, la frase mágica, y ha sido la de no es probable que vaya a haber subidas de tipos de interés, pero no podemos descartar nada, wow, eso ha hecho polvo a mucha gente, pero bueno, al final yo creo que simplemente es una excusa, el mercado tiene que retroceder porque está muy sobrealimentado, vemos que estamos en una compra súper importante y ya hemos tocado una vez, pequeña divergencia, le toca caer, ni más ni menos, pero bueno, Powell no es muy amigo de decirnos cosas buenas y bonitas, en fin, importante, decía Alejandro Dumas que cómo es posible que siendo tan inteligentes los niños son tan estúpidos la mayor parte de los hombres y concluía que debía ser fruto de la educación y estoy totalmente de acuerdo, la educación que tenemos en nuestras casas por un lado, que no siempre suele ser la más exquisita, y en los centros educativos que los llaman, que yo diría centro de formación, que es lo que deberían ser, por otro lado, pues no hacen que seamos unos adultos de lo mejor y mucho menos económicamente, pero eso yo creo que ya lo sabéis todos y todas y todo el mundo. En fin, vamos a datos importantes, bueno, las ratas atacan de nuevo, ¿qué pasa con las ratas? Pues que el airdrop del token HSMR de los hamster combat que han batido todos los récords del mundo mundial, está ahí a punto de hacer ese reparto y está la gente diciendo, y a ver si esto tira para adelante, tira para adelante, de momento, bueno, ahí está el airdrop, a ver estos hamsters que están siendo tan famosos con los del hamster combat, con el juego, pues algo seguramente habrá alguien que le saque, yo en principio, pues bueno, no le suelo dar a estas cosas. Por otra parte, y detalle importante, Solana, ¿vale? Un patrón alcista, y estoy totalmente de acuerdo, porque fue un patrón que, bueno, ya os hablo alguna vez, pues un impulso, un retroceso X de FIBO y el impulso similar, en este caso un retroceso un poquito mayor, entonces bueno, el impulso no es un 0.38, es un 0.50, va bien. Y en este caso nos lo proyectan muy similar en lo que deba de venir. Realmente lo proyectan un poquito más potente de lo que debería, yo creo que no sería tan potente hasta los 950 dólares, yo hablo más bien de 650, 700, cosa que tampoco está nada, nada, nada mal, pero bueno, más o menos es un poco lo que yo veo en el patrón, no veo un patrón de 0.38, veo un patrón de 0.50. Dicho esto, vamos al mercado, bueno, lo decíamos, ¿no? El SP500, perdón, el NASDAQ bajando, el SP500 está un poquito, bueno, va teniendo récords en globales, se lo está comiendo un poquito, el NASDAQ está un poquito más perjudicado, los total markets nuestros están bastante bien, y lo que tenemos aquí, que está de una forma muy, 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 muy guay, fijaros que el USDT baja un 1.56 y el USDT un 1.24, baja menos, le está comiendo la tostada poquito a poquito. Bueno, la figura que hablábamos del USDT, de la dominancia, parece que está ahí diciendo, no, te tengo que expulsar de esta zona, vamos a ver si quedamos a la siguiente, lo que significaría una pequeña subida en Bitcoin. De momento en Bitcoin, dentro de, bueno, pues esta formación que estamos realizando, caímos, tenemos un mínimo en triángulo, máximo, mínimo, máximo, volvemos a rozar el mínimo, hemos vuelto a la parte superior, si no podemos romperla, y no podemos romper estos máximos, que de momento al cierre no los hemos roto, y menos tampoco a la mecha, pues es probable que volvamos a bajar a la parte de mínimos, lo ideal sería bajar no a la parte de mínimos, sino a una parte, dos tercios, vale, para luego ir arriba y romper, es decir, que hay una falla ahí, pero bueno, ya iremos viendo cómo evoluciona, y en principio estamos en resistencia, no somos capaces de pasarla, debía haber habido algo más de volumen, y no lo ha habido, con lo cual, bueno, pues, ya sabemos lo que pasa cuando el volumen, que es el rey, falla, de momento estamos aquí y ahí, que rompemos, que rompemos, que rompemos, tonteando, pero no terminamos de romper con claridad. Vamos a ver las siguientes velas que vengan adelante, porque en cuatro horas todavía no se ha dicho todo, y es la parte importante, por aquí, si hemos pasado en cuatro horas, nos falta intentar la zona de los 58.280 que hicieran o hiciesen alguna cosa maja. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el total market? Pues que ha rebotado igual de bien, pim pam, arriba, falta pasar igual, ¿no? Esa misma zona, y si lo vemos también en las medias de diario de Bitcoin, son muy similares al total market. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, hoy sí que hace un poquito de pisito, ha dicho mucha gente, bueno, vamos a recoger beneficios de las altcoins, y aparte se ha metido el dinerito en Bitcoin. Eso, bueno, pues, está bien, en principio tenemos una tendencia de mínimos ascendente y de máximos, tenemos ahí una especie de canal, a ver qué decide hacer, sí que es cierto que en esta zona, esta línea de tendencia que tenemos marcada, tiene ahí un tope, y bueno, ya veremos a ver si es capaz de romperlo o no. Bueno, tampoco es demasiado importante, pero yo creo que a lo largo del verano tendremos que ir en algún momento a esos numeritos. Por otra parte, el dólar, desde la zona de soporte, está rebotando bien, y las altcoins, ha habido altcoins muy, muy, muy bien, que se han comportado bastante bien en el día de hoy. En la parte negativa, bueno, tenemos NIR, Nudel, CEL, CIRUS, HIDRA, CEP y BOND, que ya está con un 3.20, o sea que poca chicha, y en la parte positiva, MDX toma ya 56% lo que perdió ayer, hoy PIMPAN se lo ha comido con patadas al alza. Tremendo, ¿eh? Un mínimo histérico, y oye, pues ha funcionado ese roce a la parte de sobreventa, la se ha visto como una oportunidad, boom, para arriba. No sé si tiene además alguna noticia interesante, tenemos a Melo subiendo un 21%, espero que lo que dije, con esta mecha, esta vez, si lo hayáis llevado a cabo de alguna forma, ¿vale? Las ventas, ya sabéis, lo que hay que hacer, hay que soltar, volver a ver, lo que pasa después, si has dejado las ventas puestas, habrás vendido, ¿sí? Bien, SEI, 16%, tacatás, intentando eso, hacer de esta zona una zona de suelo, TIA con un 15-19% también, muy bien. Por otra parte tenemos TAO, que igual encuentra una zona de suelo en estos mínimos, así que bien, ZK subiendo un 9%, Injected, BET un 5-19%, interesante, zona de soporte igual, ¿veis? Como el TAO está dibujando suelo en esa zona. ICP un 5% también, ALGORAN otro 5%, EGLD otro 5%, está sumado al 5%, TITA, 4.55%, igual, zonita de suelo marcada, bueno, pues ahí intentando que sea realmente un suelo, es lo que está intentando, ¿vale? Nakamoto Games, NACA, 386, a ver si rompe esta zona de resistencia y puede ir a la alza, en principio, aunque veamos todo este movimiento, fijaros que estamos muy arriba, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? EOS, RIF, XTZ, KNC, bueno, igual Tezos otra vez por aquí, bien, Phantom, 3.37, bueno, Phantom a ver si consigue salir de ese, bueno, ese mal inicio que tuvo, no tuvo un inicio tan potente como otros, pero también es cierto que el retroceso no ha sido tan malo como el de otros, es que no lo ha llevado nada mal, SIS también anda por aquí, en 3.50, FED, un 3.28, y bueno, pues ya estamos por debajo del 5%, tampoco hay cosas que sean demasiado importantes, mucho en torno al 3%, así que bien, recuperación importante, recuperación interesante, a ver, dentro de la sangría que ha estado bien, entonces, bueno, sí que es cierto que tenemos muchas en zona de sobreventa, zona importante en la que tenemos que, bueno, pues echar un ojo y no perderlo. Por su parte, estos señores de los ETFs, vamos a verlo por aquí, nos están diciendo que estamos en un día plano, pero por encima del día de ayer, ya hemos visto que en el día de ayer se batieron récords que hacía tiempo que no veíamos de compras de fondos en Bitcoin, súper importante, fijaros, BlackRock hacía que no compraba estos números mucho, mucho, mucho tiempo, inclusive, Fidelity se suba a una buena compra, el día antes de ayer y hoy, el día 5, perdón, y hoy, o sea que muy bien, en principio lo han hecho de libro, lo han hecho de libro, vamos a ver cómo termina el mercado hoy, que va a ser, yo creo que súper, súper interesante, en fin, poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en una hora, qué está haciendo, está intentando, bueno, que llego, que no llego, esta mecha nos ha echado, volvemos haciendo trabajo de pico y pala, intentar llegar, vamos a ver cómo cierra esta, esto no es cómo empieza, sino cómo acaba, si quiere ir con los cuerpos a tocar esa línea, vale, que tenemos marcada con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques ya, bueno, si vamos haciendo mínimos, que no, después de tocar no nos ha mandado al infierno, como lo mando aquí, o aquí, o aquí, cada vez el mínimo es más alto, tenemos la opción de, o lo rompemos ya, o bajaremos a besar un poquito la lona en la zona de 55, 500, así que, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao.